Hola, yo no sé qué va a pasar hoy, porque vean lo que viene a grabar para nosotros. Este señor llamado Sherif Abbas viene de Egipto, imagínese. Y él es una persona súper especial en Egipto porque es el director de la Asociación Nacional de Chefs de Egipto. Pero lo mejor de todo es que habla árabe. Así que usted y yo, aparte de aprender árabe, vamos a aprender a hacer una exquisita, pero dígalo, exquisita receta de un pollo que se hace al horno y es muy típico en todo Egipto. Por supuesto, como siempre, las recetas de la mamá del Sherif y de la abuela del Sherif y de la tía del Sherif van a ser diferentes, pero las bases son las mismas. Y eso sí, trajeron una deliciosa mezcla de especias que usan allá, que es cardamomo, mucha cúrcuma, mucha semilla de culantro y todo se maja. O sea, realmente exquisito. Si estuvieran acá estos sonores, bueno, pues usted y yo vamos a aprender a hablar árabe y que nos cuenten un poquito de este maravilloso país. Doña Marta. ¿Cómo le va, Doña Doña? ¿Cómo está? Muy amable. Señor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿En árabe? En árabe, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. ¿Elhamdulillah? Sí. El día de hoy, vamos a hacer un poco de jab en el forno y nosotros tenemos dos caldas. Caldas de la calda fresa y caldas de la calda fresa, caldas de la calda fresa, de la calda fresa, de la calda fresa, de la calda fresa y de la calda fresa. En el principio, vamos a empezar a hacer. Ahora usted me hace el favor de traducir todo eso. En inglés, por favor, un poco. Un poco. Un poco en inglés, porque... ¿Vieron qué es cosa? Hoy vamos a hacer un pollo al horno y tenemos dos ingredientes frescos, vegetales y espacios. Entonces, lo que el señor Sheriff dice es que va a hacer un pollo al horno con ingredientes frescos y con una mezcla de especias. Y que va a hacerlo primero aquí en el fuego. Ahí, todo eso al volver. Así que no se vaya, porque dirán que interesante la receta. Por lo menos los ingredientes nosotros los podemos tener porque es con yogur. Ya venimos. Ok, estamos de regreso. Y ahora sí, mantequilla. Ahora, vamos a empezar con el huevo y el olor. La misma cantidad de mantequilla que de aceite. Y, Doña Doris, como puede ver lo interesante es que nunca calientan el aceite. Ah, qué interesante. Inclusive, en diferentes platos de ellos, ellos cocinan, cocinan todo y ponen el aceite casi de último. Nunca, nunca, nunca ponen a calentar el aceite. Qué interesante entonces. Vea, mantequilla, aceite, cebolla, bastante. Y me pidió chiles verdes. Me imagino que el color tiene mucho que ver. Desargar el color en la receta, así es. Claro. Apio. Unas ramitas de apio. Labre. Ojitas de laurel. Está fácil. Lemon. Pero vean qué bonito que lo cortó, ¿verdad? ¿Y cómo lo coloca en las esquinas? Why you put the lemon in the corners? I put it because we, after that we will put it water. When the water boiler, I need only the taste of the lemon. I am not need all the lemon. I need only the taste of the lemon. Yo le pregunté que por qué pone el limón en las orillas. Él dice que él va a poner agua acá y que cuando todo esto hierve, él va a querer como la esencia, el limón, no todo el jugo. No, no, ¿verdad? Así es. Al degustar la receta, se siente muy suavecito el limón. Ajá, ok. Si no es que lleva la crema y todo. Buenísimo. Ok, this is first step. The second step. Esa es la primera, wait, wait. Esa es la primera, la primera parte. La segunda parte. Ajá. Ok, the second step, we will come for spicy. Ajá. And the onion. Eso es ajo. Este es el ajo, sí. Ajo. El ajo. Ajo. Ajo rallado. Ajo rallado. ¿Cuántos dientes fueron, Marta? Más o menos ocho dientes de ajo. Tomato sauce. Salsa de tomate, pero no ketchup. No ketchup. Yes, no ketchup. Tomato sauce. Sí, la salsa que usamos para el espagueti, por ejemplo, ¿verdad? There is the onion and the tomato salad, and we will put it yogurt. Dos tazas de yogurt. We mix it good. Se mezcla muy, muy bien. No needs a color white, no needs a color red. No tiene que ser un color muy blanco ni muy rojo. No needs a color pink. Un color rosadito. Es una salsa rosada. Prácticamente es lo que sea. Marta, ¿y cómo entraste vos al mundo del Dr. Sharif Abbas? Yes, because I am doctor in food technology. Ah, es un doctor porque es doctor en tecnología de alimentos, aparte de chef. ¿Verdad? Qué interesante. Ok. Now we will start with our spicy colina. Colina es cúrcuma. Cúrcuma. And curry. And curry. Curry, yeah. All the quantity, all the quantity, about 15 grams. 15 gramos de cada uno. Cúrcuma, culantro, curry. ¿Qué otra cosa? Cardamomo. Cardamomo. Cardamomo para el colina. ¿Colina es cardamomo o es cúrcuma? No. La cúrcuma, disculpe. El cardamomo, digamos, lo utiliza ya si es como para un plato más fuerte. Ah, ok. Carne de res. We will take about 5 grams of salt. Como unos 5 gramos de sal. Oregano, about 10 grams. Una buena cucharada de orégano seco. Ellos usan como nosotros mucho orégano. Black pepper, about 5 grams. Pimienta, también como unos 5 gramos. Mix it good. Y se mezcla muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Vean que nosotros en cualquier lado del mundo hoy podemos cocinar toda la comida y toda la cocina. Me llamó mucho la atención, Marta, cómo el sheriff hizo el pollo. Bueno, él me pidió un pollo y medio. Nosotros somos bastantes, así que aquí hay un poquito más. Pero vean qué interesante. Bueno, lo limpió súper bien. Vean que no dejó casi nada de grasa. Y partió el pellejo. ¿Ven? Para que la cocción sea... ¿Es porque se cocina mucho mejor? Sí. Y mejor. Y el sabor. Y se toma las espacias y se toma. Ah, y es porque así, de esa manera, todas esas espacias... Now, after cutting the chicken and make this line, this line only for to put it stuffed the spices and the tomato salad and the yogurt and the onion. Espero que el sabor se lice. Claro, va a ponerlo... It also helps you to put cooking. Ok, lo que él dice es que esos cortes hacen que toda esa especie que él hizo, todo ese aderezo, por llamarlo de alguna manera, se meta muy bien. Y esos cortes también ayudan muchísimo a que se cocine más parejo. La cocción más rápida y más pareja. Interesante. Vean qué bonito. Bueno, aquí tenemos pollo medio y un poquito más. Es como dos pollos, sí. Pero eso es la calidad que uno quiere. Lo más importante de lo que yo entendí de su cocina es que lo que quiere hacer acá es una salsa rosadita clara. Realmente el tomate ayuda como en el sabor y demás. Los cortes sí son muy importantes. Vean que usan muy poca sal. Vean que la otra cosa importante es que no cocinaron ni la mantequilla ni el aceite. No lo calientan nunca, dice Marta. Marta, entonces vos llegaste al Cairo, ¿a qué? Me llegó una invitación de la federación por las fotos publicadas en Facebook. Para que vean qué importante es las redes sociales. Demasiado importante porque yo inicié publicando unas fotos de unos chefs que me mandaron de Colombia y hubo unos platos que eran para una competencia. Mucha gente dio like, está muy lindo, muy lindo, pero a mí no me pareció la simetría en los vegetales que pusieron y simplemente puse la observación. Entonces el chef me devolvió ya al privado y me dijo que por qué. Y ahí donde le empecé a explicar que para mí, digamos, no era tan llamativo. Le faltaba un poquitico. Exactamente. Luego de eso, era para una competencia para 2,500 participantes. Entonces, él me mandó el plato dos veces más, a la tercera vez le dije que sí, que el color del plato, la forma del plato, se veía maravilloso, la luz, que es principalmente, ¿verdad? O sea, te hiciste amiga, fuiste una crítica positiva. Cuando la competencia acabó, quedó en cuarto lugar de 2,500. Entonces, a razón de eso, él mandó las gracias por Facebook a mi persona y me llegaron solicitudes, solicitudes que como en un mes tuve 5,000 amigos, abrí el otro Facebook, llené los otros 5,000, abrí el otro Facebook. Y cuál fue la sorpresa cuando él me llamó que si yo estaba interesada de ser parte del jurado para una competencia en Egipto. Entonces, uno se queda como patinando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago? Y ahora que voy a Egipto, no, y sin saber nada. Sí, y la pregunta fue, justamente, ¿qué hago yo en un país ahí que no entiendo nada? Y ellos me mandaron el boleto, me mandaron lo que era la estadía, y me fui, simplemente abriendo las puertas del aeropuerto y viéndolo a él y a tres chefs más que eran los que conocía en el Cairo. Y de ahí me aventuré. Mucha gente me dijo, no vaya, vea cómo están los países ahí, pero yo siempre he pensado para las oportunidades. Pero uno dice, para la muerte, para la muerte, ¿verdad? En cualquier lugar. Y bueno, fue muy bonita y muy educativa lo que fue la visita y todo. Ya para la segunda vez, pues ya yo sabía a lo que iba, ya yo sabía más o menos lo que tenía que hacer. Me quedé tres meses y ahí fue justamente donde ya salió decirle al doctor que si era posible que compartiera en Costa Rica. Y le gustó mucho por la problemática que había allá, entonces le gustó mucho saber que aquí no había ejército. Yo le decía que en Costa Rica todo era verde. Cuando yo llegué aquí a Costa Rica fui a un evento a San Vito de Cotobrus y yo vi esas calles sin una basura. Y yo le di gracias a Dios, hasta ahora me doy cuenta de dónde vivo. Entonces para él también ha sido una bonita experiencia conocer el país porque es totalmente otra cosa. No, impresionante. Ok. Ok, now we will finish. Vamos a terminar. We need about one half liter water. Como litro y medio de agua es lo que está poniendo Sherif. Que cubra como hasta la mitad. ¿Y esto va al horno? ¿To the porno? No, now in fire. Ah, primero en el fuego. Ah, ve que interesante. Sí, para ayudarle a la cocción del pollo. Ah, ve para aligerar. Exactamente. I like that. Now. Esto está muy bonito, ah. Now is chicken is finished. Just boiler. After it's going to oven. Cuando hierve es cuando se lo lleva al horno. Entonces, por supuesto, entra ya caliente, es mucho más rápida la cocción. I like that. This is a technique. Eso es una técnica de cocción. Yes, this is a technique. You must go with ingredients step by step. Pero dice que sí, que eso es una técnica, pero que usted tiene que ir con los ingredientes paso a paso. Así es. Entonces, repasémoslos. Marta primero puso la cebolla, la mantequilla. Primero puso la mantequilla con el aceite. Ajá. Pusimos la cebolla, el tomate, el apio. El chile. El chile. El chile. El chile. Buena cucharada. Sí, la pimienta negra. El ajo rallado. Me gustó mucho que lo rallara. La pimienta negra. Y la sal. ¿Verdad? Y con eso fue con lo que. Venimos en un momento, porque ahora nos van a enseñar a hacer una ensalada que se combina muy bien con este plato. ¿Qué le parece si se queda? Porque, ¿sabe qué? Con nuestros ingredientes se puede hacer una comida muy versátil siempre. No se vaya. We'll come back in a minute. Inshallah. Inshallah. Okay. Inshallah. 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 Estamos de regreso con esta cocina egipcia tan diferente y tan maravillosa. Sharif, tell me something. Tell me about your country, the cooking. It's different in different regions. Yeah. Le estoy preguntando. Cuéntame un poquito de la cocina egipcia. Wait, wait, wait. Okay. Cuéntame un poquito de la cocina egipcia. ¿Es diferente en cada región? Yes. Our kitchen in Egypt is different around all the cuisine around the wallet. Es muy diferente la cocina egipcia de todos los lugares alrededor. Why? Because in Egypt we use in our food too much spices. Porque la cocina egipcia usa demasiada especia. Yeah. Our cuisine is oriental food. Es una cocina oriental. This is the best food around all the Arabian countries. Es la única cocina oriental en todos los países árabes. Yes. Qué interesante, ¿verdad? Yeah. All the Arabian people like the Egyptian chef and they like the Egyptian food also. A todos les gusta muchísimo. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Marta? A todos los ciudadanos les gusta lo que es esa cosa. ¿Cuál es la carne que usan más? We use cow beef, goat beef, sheep beef. ¿Usan cabras? Camel. ¿Camello? Yes. ¿Es dura? ¿Es a hard meat? No. ¿El camello? For camello, no hard meat because we use the small camello, not the big camello. Okay. Ellos cuando comen camello comen como de los camellitos, permeditos, así recién nacidos, ¿verdad? Es que es verdad que, pero vea que interesante y ovejas y usan mucho cabras. Ajá. Okay. Now we start our salad today. We use the onion and the cilantro and the camon and the olive oil and the vinegar, salt, peeper, and lemon juice. Dios mío. This is Egyptian salad and it's famous for Egyptian people. All Egyptian people like this salad. This is Oriental salad. Todas las personas que viven en Egipto les encanta esta ensalada y bueno, él habló de todos los ingredientes, pero yo no se los voy a decir, sino que conforme él los vaya poniendo. Pero dice que es una ensalada como muy común en todo el país, que a todos les gusta. Pero vean que interesante como parte el tomate. At the first we will cut this piece. Le va a quitar esa parte. Okay, yeah. When we cut, no the end. No corta hasta el final. Now this is our salad. Ajá. We will start now for our liquid to mix the salad. Okay, ahora sí va a mezclar todos los ingredientes de la ensalada, pero así usa el tomate. Vean que increíble cómo usan el ajo, por eso es gente tan sana. Onion. Onion is garlic. Sorry, garlic. Ah, sorry. How much? How many? About ten? About ten fingers, yes. Como diez dientes de ajo. Culantro que lo usan muchísimo en Egipto. Limón. Jugo de limón. Como una cucharada. One spoon of olive oil. Aceite de oliva. Half spoon of vinegar. Una media cucharadita de vinagre. O sea, solo para que se suelten los sabores realmente, porque vean que es poquito. Y tiene también pimienta, sal y comino. Five grams black pepper. Ahí sí le pone bastante pimienta. Five grams salt. La sal también. Ten gramos de pimienta. Y mucho comino, como diez gramos, o sea, casi una, bueno. Porque esta salada depende del pimienta, el oliva y el vinagre. O sea, lo más importante de la ensalada es la mezcla del aceite de oliva con el comino y el vinagre. Oh, el vinagre. Now you can smell the nuts. Claro. No, no. Ya, sí. Usted se acerca y está en el Medio Oriente. De verdad. Yo cuando vine de allá, inclusive, cogí el comino para las ensaladas. Es otro sabor. La ensalada de lechuga, de repollo, es un sabor tan rico como el vinagre, el limón. Sí, nosotros, bueno, y Marta, nosotros en la cocina costarricense, como los españoles vinieron, realmente se usa sal, pimienta y comino. Así es, dio el libro en tamal sin comino. No, exactamente, ¿verdad? Así es. Qué interesante. Yo quiero que vayamos, mientras él coloca eso, veamos cómo va el pollo. Porque aquí está, cocinándose, cocinándose todavía. Pero vean qué interesante. Johnny, te puedes acercar para que veas las rajitas del pollo, vean. No, no, vean la especia, el curry, cómo se siente, la cúrcuma. Los olores son algo espectacular. Ok, now for our presentation for Sarat, you must put olive oil. Ahora va a ser la presentación de esa ensalada. Pone aceite de oliva en el fondo del plato. With touch of black pepper. Con un toque de pimienta negra. The salt in the lemon, in the lemon, not in the dish. Ay, la sal en el limón y no en el plato. ¿Por qué? Because it's going to dehydrate. Yes. Porque el limón, acuérdense que la sal deshidrata, entonces le va a sacar el juguito al limón. This is our tomato. Y en cada una de las rebanadas pone, ¡ay, qué es esa ensalada tan divina! Claro. After that, you cannot kiss a woman. No, you have to use the gum. Le digo, que después de este ensalado usted no puede besar a la esposa, ¿verdad? Y me dice, no, tiene que usar un chicle. ¿Cuántas esposas tienes en Egipto? Ahora no. Ahora no hay esposas en Egipto. Ahora no se casan, ya. No se casan porque antes en el, mientras ustedes estaban viendo algo interesante, le preguntamos. Y ellos tienen permiso realmente por el Corán de tener cuatro esposas. Pero dice que realmente, para que la persona sea fiel, tiene que tener una. Al tener cuatro, realmente, y sin hacer ninguna chota ni nada, dice que en estos momentos es muy caro. Porque lo que le da una, le tienen que dar a las otras tres por igual. Lo más importante que ha pasado acá en estos momentos es que él le dejó que se cocinara aquí por completo. Pero él ve la suavidad del pollo con el tenedor y además ve si hay sangre. Si hay sangre quiere decir que todavía está un poquito crudo. Pero ya lo que quiere es destaparlo y le va a poner un poquito de paprika. Sí, ahora vamos a ponerle un poquito de paprika. Ajá, para darle un poquito de color. Y no en el agua, sino encima de las piezas de pollo. Ahora es solo de esperar que vaporice un poquito lo que es el caldito. Y ya va para el horno. Y va para el horno. O sea, lo que quiere es rebajar para que esto que fue el líquido que cocinó el pollo, se convierta en una salsa por reducción. Así es. Y esto en el horno va a coger un color divino, porque la paprika es eso, da muchísimo color. Sabor, muy poquito, pero color da mucho. Me voy para el horno, destapado. Pero vean qué fácil se hace la cocina de Egipto. Y venimos en un momento para terminar este programa. Qué increíble el color que toma el pollo con la paprika, ¿verdad? Quince minutos al horno estuvo en 180 grados, o sea, 360, 375 para nosotros. Ok, now our presentation for a chicken. Ajá. Cada persona puede escoger si quiere pata o quiere pechuga, ¿verdad? Él va a presentarnos cómo presentaría una patita. Antes, voy a coger una carne de vegetales, que ya imagínense el sabor que tienen, ¿verdad? Sí. 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 Es que ya hoy le dimos una nueva manera de hacer pollo. De verdad, lo único que tiene que hacer es mezclar un poquito cúrcuma y un poquito curry, un poquito de semillas de culantro, para hacer un spice parecido. Exacto. Yo le pondría hasta un poquito de canela y clavo. Qué rico cúrcuma. Qué rico cúrcuma, ¿verdad? Que no me oiga, por dicha no entiende. Sal, pimienta, pero vea qué ensalada y vea qué pollo al estilo egipcio. Y recuerde que usted lo aprendió a hacer en Sin Secretos con Doris. La receta en nuestro Facebook, Sin Secretos con Doris. Y puede ver este programa mañana a las 9 de la mañana que se reprisa. Y si no, en nuestro sitio YouTube, Sin Secretos con Doris, lo puede ver para adelante, para atrás, devolverse, devolverlo a pasar. Porque la verdad es que esa es la ventaja. Lo puede ver a cualquier hora. Ha sido un placer tenerlos. Sheriff, I like your cooking. The technique is maravillable. Thank you so much. Thank you so much. Las técnicas fueron lo que más me gustaron. Cómo el partido el tomate, cómo hizo el pollo, cómo hizo esa cama de vegetales. Pero dice que la ciencia de la cocina egipcia estriba especialmente en eso. En los pasos. En el orden. En el orden. En el orden. Así sale el sabor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!